El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acusó en la presentación de su sexto y último informe por el caso Ayotzinapa que la Secretaría de la Defensa Nacional no solamente obstaculizó y negó el acceso a documentos que podrían esclarecer el paradero de los 43 estudiantes, sino que incurrió en inconsistencias al brindar información y declaraciones sobre el nivel de involucramiento de algunos de sus miembros. Los expertos del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago detallaron que los documentos y las declaraciones de parte de agentes de la Sedena muestran incongruencias con respecto al hallazgo del cuerpo del normalista Julio César Mondragón, así como sobre las comunicaciones intervenidas por medio del Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Con respecto al hallazgo de Julio César Mondragón, Beristain apuntó que al algunas de las principales incongruencias fue sobre el lugar de su aparición, pues habría sido Mexcaltepec y no la zona del Andariego en Iguala. Igualmente, Beristain y Buitrago denunciaron que la Sedena negó la existencia de un centro regional de inteligencia en Iguala en el momento de los hechos, aunque sí estaba en plenas operaciones a inicios de 2014 como se demostró por medio de documentos del propio ejército. También a través del informe, el GIEI expuso diversos momentos en los cuales tanto la Sedena como los órganos de búsqueda de información, que son grupos de inteligencia militar, retuvieron datos al ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente y también señaló el ocultamiento de las actuaciones del 27 Batallón, así como otras instituciones y cargos de Sedena y de la Semar.